Nosotros la vimos cantando en la película Infancia Clandestina, pero esta vez se llovió al escenario del ópera con los chicos de Miranda, sus amigos. Y miren lo que pasó. Ovación y sus hits, Tu Veneno. Y miren lo que pasó. Tu Veneno, tu Veneno, tu Veneno. Me voy a empezar a celebrar los fans. Ella con ese corset súper entallado, voltas bucaleras, estaba timida. Recordemos que los chicos de Miranda fueron invitados especiales de Solamente Vos. Esto es una revolución de favores, de gentileza. Además de una gran amistad de Natalia Oreira con los dos integrantes de Miranda, con los dos cantantes de Miranda. Así que bueno, ahí estaba feliz ella y sus fans, ni les cuento. La esperaban a la puerta del teatro para darle flores, para felicitarla. Todo el mundo se pregunta, ¿volverás a esa rueda de cantante? Debe tener ganas. Me parece, ¿no? Me parece. Esa actuación en Rusia le había quedado pendiente, pero aquí en nuestro país un recital y al calor del éxito de Solamente Vos y demás, ¿por qué no, no? Ya muchos empresarios están pensando. ¡Vale, vamos a ver! ¡Vale, vamos a ver! ¡Vale, vamos a ver! Bueno, tu ven, tu venena, tu ven y nunca no la quiero Como que quema, que venena, te digo, te digo otra vez No es tu veneno el que quiero tener Vi robar mi foto, de la tar intenta Tule, tu veneno, tu ven, tu ven y nunca en el sueño Tule, tu veneno, tu ven y nunca en el sueño Tule, tu veneno, tu ven y nunca en el sueño Gracias